Un gran tacote ¿Qué te cabe todo eso? Muy grande, más como maíz Exacto Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos justamente en la aurora Un paraíso de gastronomía mexicana Aquí en Puerto Vallarta, donde vivimos Aquí puedes encontrar tacos, tortas De todo, Mario Muchos no conocen al arriero como nano ¿Como a qué se te afigura la palabra? Más o menos como un animal Arriero, ahí en El Salvador, creo que le podríamos entender como un peligüey Ok Fíjate que en muchas partes, el arriero, esa palabra le llaman a la persona que arrea Ya sea lo que tú dices, los güeyes o las ovejas Pero el que los arrea Como un pastor Ajá, exacto, como un pastor El que va arriendo a las ovejas Pero aquí el arriero es diferente Explícale, Mario, más o menos para que se vaya dando una idea Ahorita lo va a ver de todos modos Aquí el arriero es como un mega taco Le echan queso, frijoles, carne Tú puedes elegir Es como un taco en grande compartido con mucha carne Ajá, claro Incluso te vamos a llevar a que lo pruebes Porque es algo que tú no probaste otra vez que has venido No, pues sí Y luego pues es algo único de México, nano Creo que ya lo has probado pero no sabes qué es En esta colonia se encuentran bastantes puestos así De lo que es venta de comida callejera Ajá, exacto Pero aquí es lo más rico de todo Vallarta Y lo más económico a su precio adecuado Sí, aquí es más barato que un restaurante fácil Exacto Lo que pasa es que yo cuando vengo a México prácticamente Todo el tiempo yo vengo a comer tacos Y hace hambre, ¿verdad nano? Sí Ya nos ruge la tripa Aquí es de que hay mucha, mucha salsa Muchas salsas Salsas, incluso esas Son nopales Son nopales, ¿has probado los nopales? No ¿No los conoces? Es de nopal Ese es el nopal Ajá Ah, no, eso nunca lo he probado ¿No lo conoces? ¿Nunca los has probado? Fíjate que has venido muchas veces Que raro que no los hayas probado Ahorita lo pruebas ahí Ah, exacto Le puedes echar a tu arriero Ah, exacto Y sabe rico Yo lo que les digo es que lo que me encanta Que uno lo puede preparar como uno quiere Ah, exacto Cuando te vayas de México Te vas a poner a dieta Ey, estoy bien gordo, loco Ah, mira, tu agua, nano Tu agua ¿De qué es? De tamarindo Sí, de tamarindo Qué rico Entonces, ¿te vas a poner a dieta cuando llegues a tu país, a El Salvador? Voy a poner a dieta, me voy a poner a rebajar esta medida Fíjate que esta vez no hemos comido tanto taco No, no hemos comido tanto taco Hemos comido comida más casera Pero también hemos comido bonito Bueno, sí, sí hemos comido bonito, la neta Porque como menos ponen unos rimeros así de tortillas Son como una... Dos kilos, un kilo y medio Treinta, cuarenta tortillas Mmm, no sé Es bueno, la neta no sé Esa es la harina, eh Miren, te colocan los... ¿Cómo se llama? Arrieros Arrieros Conocan los arrieros Más que ese, trae tortillas de harina Ajá, exacto No es de maíz Es como una que sale... ¿Por qué lo ponen? Ah, para... Porque mira, te hace cuenta que cuando tú te lo comes todo completo Siempre caen cosas Porque esa además tiene bastante carne, bastante de todo Y con eso al último ya tú lo recoges como que si fueran nachos Con lo que sobra Sí A ver, ¿con qué, cómo se prepara? Pues lo que tú quieras No, no, más que no sé cuál de salsas en Chile No, preparamelo ustedes, yo lo voy a probar Lo que siempre debe llevar es aguacate, nano El guacamole No, más que no sé si te gusta mucho el aguacate Sí le encanta Así que le voy a echar como... Para que no vente paro cardíaco Le voy a echar como yo le echara Mira, ah, ya salió el otro Piénsale maíz Sí, son rápidos Esa es con tortilla de maíz Y si te fijas es más gordita Guacamole Échale... Le voy a echar poquito nopal Para que tú lo pruebes en nopal Ese nomás aquí, mira En la primera mordida Y ya ese igual, con puro guacamole Es que fíjate Mario No ocupa tanta preparación Un arriero Igual tú si le gustas echar chile Si le gustas echar rábano y pepino Eso ya es a tu gusto De todos modos va a probarle los dos Porque uno es de harina Y otro es de maíz Yo este lo voy a probar Si gustas, dale Dale a los dos De todos modos le vas a probar los dos Dale una mordida Es un tacote Es un tacote Pero no es tacote, nano Porque tiene queso, el arriero Es un punto también que les quería decir Sí te cabe todo eso, nano Muy grande, no sé cómo la disfrutan Eso es de harina A mí en lo particular me gusta la tortilla de harina Pero yo sé que a ti te gusta más la de maíz ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan chiloso o qué? No ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Caliente? ¿Está caliente? Solo que tiene mucho de esto y es muy ligoso Ah, el nopal Pues eso no le echa toda Tiene como babita Ajá, es como babita Es muy ligoso el nopal Ajá, entonces allá en El Salvador Ustedes le llaman ligoso cuando está con mucha babita Ajá Órale Está muy liso Guau, no sabía Pero ¿qué tal te pareció? Está rico Vamos a probar ¿Qué pruebes es esta? A ver, pruébalo No más que no traiga nopal Ese no trae nopal No, ese no trae nopal Es de maíz, es diferente A ver, date Yo siento que a nano le va a gustar más la de maíz Yo también siento Porque él come más como maíz Ajá, exacto Ajá, chulada Es que también es similar a la... A la tortilla de El Salvador Aunque a la de El Salvador es más huesita Aquí la hacen delgadita Más delgada Pero, ¿qué tal? ¿Mejor? Sí, ¿verdad? Hasta el sabor de la harina Sabe más rico Súper riquísimo Entonces nano Sí ¿No? Pues ya dijo, iba a preguntarle Entonces nano, ¿cuál prefieres de estos dos? Me quedo con esta Ajá, buena Yo voy a decirle Esto no se disfruta del saborcito del maíz Porque es harina Ajá Aparte de eso, de que se le sienta más sabor aquí Como cuando se va comiendo Sí Te voy a decir la verdad Casi la mayoría de los que piden harina, la piden de maíz Casi nadie pide de harina Porque la harina vendría siendo como quesadilla O sea Es un arriero, pero se combina pues Todos los ingredientes Arriero 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 Ajá Arriero Cuando venga Jenny, mi esposa, me quiero Ah, sí Quiero que la déjame comerla Vamos a venir aquí Lo que te quería preguntar ¿Allá en El Salvador no existe esta máquina? Esa para hacer tortilla No, allá pura mano lo hacen todo No voy a... Allá pura mano se pone a redondearla Ah, ok O tienen un molde Que no es así Sino que es una más chiquita y cabalita Que ha marcado hasta aquí Más gordita pues Aquí en el molde es más redondito, chiquito Órale Ahora sí, a comerlas nano A disfrutar de estas ricas 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 Iba a decir que sabía Ricas cortas No, ricos arrieros Mario Mira No, mira Lo que sí que puede echarle mucha sal De nada más que nosotros realmente no comemos picoso La neta no comemos picoso Creo que vamos a decepcionar a muchos mexicanos Mario Pero perdónenos, no nos gusta sufrir cuando comemos Lo que me gusta de aquí es que tú puedes encontrar un arriero desde temprano Sí, fíjate Abren temprano Fíjate Anano, Anano no Anano no No, no, no Fíjate Mario Tanto lugar que hay Y comimos parados Es que ya es la costumbre Es la costumbre Fíjate, hasta Anano ya come parado Ya come como nosotros Mario Sí, es que yo siento que te cae más comida cuando estás parado Y cuando estás sentado Un poquito te llena Todo se llena muy rápido Consejo Mario Para si vienen a México Coman parados Para que les entre más Y coman más gastronomía mexicana Te voy a decir algo Que vi de los Porque ya ves que pidimos dos arrieros Ajá La de harina es una de maíz El de maíz yo siento que te llena más Ah, sí Porque la de harina es muy delgadita No se siente No se siente Se te va como que se digiere bien rápido Fíjate Mario Esta se llena más Sí Sí Es lo que les decía aquí Acabo de topar de chile Ajá Y fíjate Mario Lo que les iba a decir ahorita Que la de harina según Pues engorda más Pero esa llena más Mario Sí, la de maíz llena más Ano Si te gustaron las tostadas, ¿verdad? Va la segunda tostadita Y yo otra Sí, es que son muy ricas Pues Nano Desde que probó los volcanes En los videos anteriores Le ha gustado la tortilla tostada Ajá Es lo bueno Es lo chido Ya se está haciendo mexicano Y pues bien Ahora sí ya por fin Nos llenamos el estómago Mario Y ya por fin Sí, mira la panza del Nano Ah, qué rico Es un video que yo pienso A muchos les va a dar hambre Pero de todos modos Exacto Esperemos les haya gustado por eso Y pues Mario Recuerdanles que Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y por favor vayan a seguirnos ahí a Instagram A Facebook Y a TikTok Exacto Así que nos vemos hasta el siguiente video Esperemos les haya gustado A ver qué hacemos en el próximo Hasta la próxima Exacto Nos vemos Hasta el siguiente video Y Gimmy Fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!